El pasado viernes 7 de julio se llevó a cabo la semifinal de Mi Tierra Tiene Talento. Seis artistas en escena brindaron un gran espectáculo en busca de los tres cupos a la final. Jorge, Tinenzi y Sofía los elegidos por el jurado. La gran final de este concurso que ha cautivado a la audiencia será el próximo viernes 21 de julio, donde los tres finalistas buscarán ser el primer ganador de Mi Tierra Tiene Talento. Se siente muy satisfactorio, la verdad es que se siente felicidad del trabajo, de toda la dedicación que uno ha tenido con la música, con este arte tan hermoso que Dios nos dio y como segundo, de verdad que son muchas personas las que uno deja atrás y que tienen demasiado talento y que pues de verdad hay que valorar muchísimo a los artistas y al gran talento que tenemos no solamente en lo vocal en nuestro municipio, sino en todas las artes porque Sonzón es una mina en lo artístico. Se siente un honor, yo creo que más que un honor es un aprendizaje, un gran aprendizaje, se siente el esfuerzo, se siente la dedicación, creo que todo demuestra, todo resultado demuestra la dedicación y el esfuerzo y sobre todo pues es un honor estar al lado de personas tan maravillosas, de personas que lo han dado todo, pero también por la música que se han dedicado, que han sido profesores incluso y también una nostalgia por el hecho de haber dejado a otras personas también súper maravillosas, que también se presentaron, muy feliz también. Bueno, primero agradecer a Dios que es tan grande y nos permite estos espacios, nos permite estar acá con grandes artistas como son mis compañeros, se siente algo maravilloso, o sea una felicidad enorme, algo que es inexplicable y valorar ese esfuerzo que hacemos cada día, esos ensayos, esas presentaciones que damos todo, es grandioso. Mi Tierra Tiene Talento es una gran apuesta de la cooperativa Cervicops para apoyar el talento local y regional y mostrarle al mundo las enormes capacidades que tienen los habitantes del municipio. Entonces es invitar a todas las personas a que vayan a esa gran final, que nos acompañen, que pasemos bien bueno, que los deleitemos con nuestras voces, porque eso que hacemos es para ustedes. Entonces, de verdad, qué muy rico que pudieran pues estar acá presentes y a disfrutarla, a disfrutar. Creo que en este momento es como agradecer este logro, agradecer esta oportunidad, que hemos pasado una meta, la semifinal, que ha sido también súper teso y estar con estas personas también es gratificante y emocionante. Entonces, espero, espero que haya mucho público, espero que haya muchas personas acompañándonos, que se diviertan. Pienso que ese día va a ser algo muy bonito porque nos va a acompañar mucha, mucha gente y no, tendré esos 15 días para pensar en grande, a ver con qué motivamos y con qué salimos a darla toda. Son Son TV agradece a María Camila, Orlando y Marbel, que por su enorme talento hicieron un espectáculo en la semifinal. Y por supuesto, a los demás participantes que se arriesgaron e hicieron parte de las diferentes etapas del programa. Mi tierra tiene talento.